como que no no sé que me manda porque yo no sabe como que estoy que pareó y cogía y que fue tú espérate mira porque fue porque yo no yo tenía la boca chiquitica yo tenía un joyito era de boca así como era un hoy entonces lo que pasó fue que yo me le di marcación aquí son me tuvieron que poner dos aquí maná y por a mira muchacho lo que yo aguanta más yo en esta boca mira una seguidora ay mira lo que me mandó el que mire perry en la sala ay elika gracias félix no venga yo te dije ayer mi pueblo llegan el sábado voy a entrar hacia instagram pretty nana mi amor es que yo la quería exagerada yo la quería grande baby yo no la quería chiquita eso no se ve mal señores está inflamado no se dan con mi boca y yo creo que me voy a poner más porque lo quiero más grande que es lo que tú vas a hacer claro no te pasa tampoco porque dime está fuerte ya adivina que tú te vas a parecer no vas a tener que tener los dientes oh ya ay 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 sí clarisa sí vamos yo voy también pero es que dice que tiene una fiesta en arabacoa no vamos a mentira ya yo no voy a poner más ya si está bien ya estoy relajando jennifer te amo baby es que no más es que no más no y ellos mismos me dijeron que no que ya no porque ya la boca ya está del tamaño que yo la quería no porque ahorita se desinfla un poquito y vienes tú otra vez que quiere ponerte más vaina no ahora lo que yo voy a hacer es una vaina yo me voy a poner una cosa en la barriga para que no me salga la barriga otra vaina ahora Edwin tú eres un niño bueno no es para que no me salga la barriga eso me luce a mí mira que tengo un montón Guaqui a mí me luce este me vaina pero tú eres un niño tú no tienes nada que hacer te estás jodiéndote tanto tú tienes el cuerpo lindo y eres flaquita tú no tienes que estar jodiendo con todas las desgracias muchachos por dios yo voy a hablar con ella para decirle que te pueden hacer a ti a mí oye ahora pero te imaginas yo así el último día se me hago esto para estar así oh sí mira Francis quiere que esto míramelo o sea para estirarme esto así para ponerme más china ellos me lo iban a hacer pero yo les dije que no ay no tú de esa hora para ponerte los ojos así más para atrás like no my kiss de mañana me sube hacerme de mujer no baby I'm just kidding I'm gonna stay like this I'm gonna stay like this si yo me fuera a hacer lo único que me hiciera de mi cuerpo es quitarme el culo oye la de ella quitarse el culo con el vestido mira linda 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 y te lo digo por algo mira para acá mira mira qué culo como un mueble tú crees que es fácil ay pues tú oye la que di claro que el abrigo se lava pero como está nuevo yo no tengo que lavarlo linda pero a mí me están criticando por el suéter yo soy mala ay dios yo sí mira cuando yo estoy trancado en la casa repito tú a la ropa lo primero que encuentro me lo engancho y qué pues yo estoy trancado por eso hizo un tiktok mi amor porque me dijo una tipa pero tú no te apegas una franel y yo es que tú piensas que me vista de gala cuando yo estoy trancado que me vista como que voy para lograr a mí mi amor cuando yo estoy trancado gracias mi amor yo me levanté ahora mismo que no yo no me voy a hacer más cara ya sí soy igualito a Yailin sí igualito para mi Jordan ya no si te pone otra line te va a parecer a mí hacer peda no cuando ya te ensan yo me voy a dar color porque tú sabes que arriba yo lo tengo como morenito ya abajo están como más rosado mira lo único que yo me he hecho es la cara y la ceja ¿y tú pudieras inyectar este boto aquí? para que te pongas esto como casi casi cuente ay se frizó ¿qué fue? no le da la idea a Kisti que va y se lo hace ¿cómo así? yo me siento bien así yo no me quiero hacer esa vaina porque yo creo que después no se afloja con el tiempo ¿él qué, mana? ¿cómo que se le deben para la cara a uno? mana tú pones bien polímero los doctores que estén aquí por favor tírenme si me quieren hacer algo gratis por intercambio porque yo estoy pobre yo no pago eso mira hackers, mana ahí ¿cuándo fuimos? eso no es que ¿cuándo fuimos? a ver la entrevista hoy que le está la entrevista a la Kili yeah la foto poseen para la foto y como yo me río así ay Dios pero la gente si habla yo no quiero ser mujer mi amor nada más fue unos regalitos y ya no voy a ver más nada a lo que me están preguntando pero ay Dios lo que veo comentando ay mis amores si esta es mi nueva cuenta la otra me la inhabilitaron y todavía tú no has luchado por esa cuenta aquí si yo estoy trabajando con un pila de gente y estoy esperando a ver tengo tres meses sin ella ya la mía tiene tres meses también pedí a la otra ya tú sabes tres meses síganme en esta yo tengo 15 días ya con la mía culo también ok Flor mis amores ustedes que están ahí ustedes de cuatro ustedes tres manden a la gente a ver el video ya yo mandé a la gente para que vayan a ver el video oigan el video de la Kisti del juego de calamar está disponible en YouTube vayan y denle click al link que está en su biografía yo lo voy a subir a mi historia también vayan a ver biografía busquen en YouTube la Kisti el juego del calamar en Yucasa ya le va a salir para que se rían es más ustedes no me van a poner la Kisti yo puse la Kisti me salió de primero el video está en tendencia mis amores así que denle para allá verlo y vas a comentar los comentarios vine por el like vine porque Dorada me mandó ya no saben yo voy a ver vine por la Popolúa también y los seguidores son malditos vine por Caíto mi amor también vine por Dorada vine por Dorada vine por Caíto vine por Edwin vine por la Kisti los voy a ir a leer a todos miren mis amores así se llama el juego del calamar la Kisti nada más ponen Kisti mira Kisti y sale esa miren vayan a verlo que ya lo vi está muy bueno vean nomás tienen que poner así miren ustedes verán vayan todos entre todos vamos a llegar a los 100 mil hoy en one second claro es bueno yo vengo ahorita voy a hacer algo de que ponen la Kisti y sale veanlo ahí inmediatamente ponen la Kisti y una vez sale de que ponen la Kisti y van y dicen porque ahí te lo vi esta es mi cuenta lo que están preguntando ya saben porque ahí te lo vi te lo ponen ¿me dio la cuenta todita? todas mi amor yo pedí la mía también yo pedí la mía también esta sin la mía ya se te puede imaginar tres meses miren miren lo de un avance ya saben un avance vayan todos 15 días yo espero que Moreno no le tenga confianza a nadie porque yo soy la fiera Moreno la fiera con Moreno me tiene harta Moreno ella nos quita Moreno mi amor Moreno tiene una fama con la fiera Moreno tiene Instagram yo me imagino que tiene que tener uno Moreno mujeres ya ustedes saben vayan a ver el video y voy a leer en los comentarios las que son mías mis víboras vayan para allá ahora para allá a ver si es verdad que yo entrara ya saben me voy que va a salir a comer con mis hijos le estaré reportando de Instagram bye Claudia como así bye mujeres tú vas a cerrar tú vas a cerrar tú vas a cerrar sí lo voy a cerrar ya voy a ver a ver si entramos los seguidores vete ven dale yo no me puedo salir yo no me puedo salir te saqué ahí sí vayan todos mis amores salí de mi biografía a ver el juego del calamar el yucazo comenten cuento con su apoyo y síganme que esta es mi nueva cuenta todos síganme en esta cuenta esta es la que estoy usando cuento con su apoyo vayan todos ahora mismo